Muy buenos días, voy a presentar a Sven Hilvig, quien está presentando la Organización sobre el Comercio Mundial. Y él va a hablar sobre justicia 4.0, justicia en la digitalización y también de la perspectiva global. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Como ya has dicho, yo trabajo para el Brot für die Welt. Y antes de la presentación quiero hacer una introducción porque nos preocupamos con ese tema de la justicia. Es una organización que se fundió unos años atrás y ya tiene muchísimas organizaciones asociadas. Y ahora nos enfocamos en los temas de la pobreza y de la justicia, de la educación, del desarrollo en regiones del campo. Y también temas como el cambio climático y los recursos. Eso tiene mucha influencia en regiones del campo, en las regiones del sur global. Y también influye mucho las situaciones de trabajo en esos países. Por ejemplo, utilizan drones para llevar medicamentos en regiones que están un poco cerrados del mundo. Y entonces yo y mis colegas queremos preocuparnos de los riesgos y de las oportunidades. Me preocupo durante dos años muy intensivo con el tema y ahora tenemos ese informe de la justicia 4.0. Y quiero presentar a ustedes algunos puntos básicos. ¿Qué son las consecuencias económicamente para la gente en países emergentes? Normalmente la gente cree que la digitalización tiene muchísimas chances o oportunidades para esos países. Quiero citar al ministro de Cooperación y Desarrollo Económico que dice Las nuevas tecnologías hacen la vida más rápida, más transparente y eficiente. Las personas pueden cambiar más conocimientos y las cadenas de valor van a crearse de nuevo y tener muchas oportunidades. Entonces van a crear mercados con tasas de crecimiento muy altas. También queremos que las cadenas de suministro sean más eficientes, productivas y transparentes. Y eso también aumenta el valor y el bienestar. Son las promesas o las teorías y yo quiero presentar, durante la presentación quiero decirles si eso es verdad o un poco presentar mi opinión sobre ese tema. Quiero empezar con el comercio mundial. Hay muchos datos de esto. La discusión de la digitalización está influenciada por la especulación. Y para el comercio mundial es un poco distinto. Voy a empezar por el comercio de bienes digitales. Los bienes digitales son los que, por ejemplo, libros digitales y software. Entonces la pregunta es qué regiones se benefician de esto y qué regiones no. Aquí vemos que el 51% del comercio de bienes digitales caen en el espacio asiático pacífico, el 24% en Europa y el 23% en Norteamérica. En el continente africano, junto con el oriente medio, solamente 2% y en Latinoamérica, donde hay muchos países recientemente industrializados, solamente el 1%. Y acá se muestra que la desigualdad en el comercio digital es más grande que en bienes análogos, porque en este caso sería 8% y no 2%. La Organización Mundial del Comercio, MC, quiere liberar los bienes digitales, que por ejemplo libera el comercio de tablets, por ejemplo, bajando o anulando los impuestos aduaneros. Tenemos que diferenciar entre las compañías de tecnología y los consumidores y los estados, por otra parte. Para las empresas de tecnología tiene un beneficio, son más baratos los productos, los pueden vender más y también para los consumidores es mejor, porque les conviene comprar bienes más baratos. ¿Qué pasa con los estados? Para los estados tiene un problema de monitoreo. Vemos acá que la mayoría de los estados en África del Sur tienen un déficit de balanza comercial. Importan muchos más productos tecnológicos que los que exportan. Por ejemplo, en Malawi, tiene un déficit comercial de menos 69, y esto es mucho para este estado. Y los países recientemente industrializados, también, que tienen una tasa de industrialización grande como México o Brasil, también tienen déficit de balanza comercial, en el caso de México es menos 585, todos tienen un déficit de balanza comercial. En este moratorio, cada dos años, se renueva este moratorio. Y siempre se quiere que esto se vuelva algo permanente, pero muchos estados están en contra, y no es solamente por el balance comercial negativo, sino también por otros argumentos. Uno de los argumentos es que en muchos países los impuestos aduaneros son muy importantes para estos países. En algunos países, esto significa el 40% de la entrada comercial para el país, y que no los pueden investir en educación. Y el segundo argumento es que las aduanas también pueden guiar a medidas políticas. Por ejemplo, en Asia del Sur, en Sudcorea, en Taiwán, en Singapur, ya tienen, hace 30 o 40 años, que se deciden que quieren proteger a la industria nacional, y una de las maneras es subir los impuestos aduaneros. Y empezaron a exportar productos, y esto ya no es más posible. Y el comercio digital se cambió mucho en los últimos años, se cambia permanentemente, salen nuevos productos. No nos podemos imaginar más la vida sin servicios digitales, cursos online, etc. La diversidad se incrementa, cada vez es más importante el comercio digital. Y lo que no mucha gente piensa es que, además, esto también se trata de datos. Los datos son también un bien comercial. Y bajo esta dinámica, no es ninguna sorpresa de que necesitamos más reglas para el comercio de datos. Eso no es un desarrollo que no podríamos perder. No hay que adaptarse simplemente a la tecnología que se está desarrollando, sino que si queremos comprender lo que está pasando, y las relaciones entre los distintos países, hay que dar un paso atrás. Hay que mirar qué pasó hace 20 años. Los grupos técnicos planifican de manera estratégica y con unas décadas de adelantación. En el ejemplo de Facebook, pues no sabían que en el siglo XXI iban a ganar mucho, pero tuvieron muchísimo capital y nadie podía impedir que subieran en el mercado. Hoy día, los cinco grandes del Silicon Valley tienen muchísimo más dinero que los grupos petroleros. Pero sí que va a haber resistencia y se requiere un control. Y estos grupos técnicos querían impedir el control. Y ya hace mucho pensaron en cómo impedir que se hicieran controles en 30 o 40 años. Y están utilizando el derecho comercial internacional para su interés. La OMC y los convenios bilaterales tienen un simple interés y es la deregulación. Quieren deregularizar el comercio y tuvieron mucho éxito con esto. En el año 2000, Estados Unidos ya tuvieron una agenda digital con todos los deseos del Silicon Valley. Hubo, pues querían impedir las aduanas, los impuestos, la recolección de datos, los códigos fuente. Y en el 2002, los Estados Unidos tuvieron un convenio de comercio digital. Y con cada convenio que venía después, pues se simplificaron los límites. Desde hace más o menos un año, hay una relación transpacífica con 11 estados como Australia, Chile, Canadá, que se pusieron de acuerdo para estas prohibiciones de recolectar datos, etc. Y pues para estos 11 estados, ya no pueden, tienen estas prohibiciones. También ha incluido Barack Obama ese acuerdo. Era su proyecto grande. Era súper importante para él. Y el acuerdo terminó. Y ahora está Donald Trump, el presidente, y él no está de acuerdo con ese acuerdo. Y no quiere ratificarlo. En octubre, este octubre, Donald Trump negociaba un acuerdo, el mismo con jabón, y eso puede estar ratificado el año que viene ya, pero no es el mismo. La cuestión grande es si la UMC va a negociar un otro acuerdo multilateral ahora. Y también está la cuestión de quién controla todo eso. ¿Quién dice qué son las reglas? Hay muchas empresas técnicas que están incluidas en ese proceso. Y hasta ahora no sabemos qué van a negociar, y eso vamos a ver el año que viene. El gobierno federal quiere un contrato así, y al mismo tiempo no quieren asimilar el modelo de los Estados Unidos. Y entonces quedan algunos puntos de conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Europeana. También vemos que la digitalización de cadenas de suministro resulta en más transparencia, más eficiencia. Mark Graham se preocupa desde unos años, desde más de 10 años, con la digitalización en los países emergentes, en los países del sur global, y mostraba que esos resultados, primero, la digitalización, resulta en un trabajo más eficaz entre los agentes y más transparencia, como ya hemos visto. Eso resulta también en una organización mejor y que las empresas cumplen con los estándares, que es súper importante también. Y también mostraron que hay más consecuencias de esa digitalización. Los consumidores pueden ver muy bien de dónde viene el producto, por ejemplo, el té, gracias a esa transparencia, y de bajo de cuál contexto, condiciones, era producido también, y entonces aquí veremos qué tan importantes son los datos en ese proceso. Los consumidores saben bajo cuáles son las condiciones de la producción del té, pero también conocen la perspectiva de los producentes de té, por ejemplo, y entonces vimos que la transparencia, con la transparencia podemos cumplir, que la transparencia se aumenta, pero los ingresos están reducidos. La cadena de valor es interesante, si nos ocupamos de la pregunta, cómo la digitalización ayuda a la industrialización en estos países en vías de desarrollo. Porque vemos que los datos se vuelven cada vez más importantes, y si seguimos quienes poseen estos datos, van a ser cada vez más importantes, además, porque nos movemos hacia una economía de los datos. Y también esto es importante para otros procesos. Y desde mi punto de vista, la economía hace 200 años, hace dos años, dijeron que los datos son como luego petróleo, el petróleo del siglo XXI. La metáfora es correcta, porque estructuralmente también tiene que ver con dependencias, también como con las materias primas. Nosotros sabemos que los estados en donde están las materias primas, los beneficios los tienen las compañías, las compañías que pueden armar la infraestructura para retirar estas materias primas. Y lo mismo pasa con la digitalización. ¿Por qué el Silicon Valley tiene el poder sobre esto? Porque tiene la infraestructura. ¿Cuánto tiempo me queda? Bien. Entonces, resumo lo que dije hasta ahora. El comercio digital hace que la grieta entre los países del Global Sur y del Norte Global se haga más profunda. La liberalización del comercio digital es negativa para los países del Sur Global y la digitalización aumenta la eficiencia de la economía, pero los beneficios son para el Norte Global y no para el Sur Global. Y la soberanidad de los datos tendría que ser del Sur Global y del Norte Global. Tuvimos resultados del estudio de la Justicia Social 4.0. Y esto es que la digitalización es una... Nosotros tenemos que... Uno de los pilares de la justicia social es que la digitalización es que los tratados comerciales, la política comercial tenemos que ampliarla y lo tenemos que hacer multilateral. La liberalización siempre perjudica a los actores que tienen menos posibilidades de pelear. Hasta ahora las... Bueno. Además, hay que cegar la grieta digital, que mucha gente no puede acceder a la tecnología en África. Son tres de cuatro personas que no tienen acceso a Internet. todos están de acuerdo que esto es así Amazon etcétera y hay que cambiar esto hay que poner los cables etcétera pero pues estas empresas de China de Estados Unidos no dicen esto para beneficiar a la gente de África sino por sus propios intereses entonces necesitamos una infraestructura pública hay que apoyar de manera hay que apoyar con saber con la tecnología para que puedan instalar estas instalaciones de África se habla mucho de un continente de esperanza en el ámbito digital pero es muy difícil para empresas nuevas de establecerse en el mercado e incluso para empresas ya establecidas es muy difícil trabajar en el continente africano hay monopolios que deberían controlarse y hay por lo menos esta discusión pero estas discusiones no pueden terminar en el mediterráneo si hablamos de la digitalización global también se necesitan conceptos para que las empresas grandes digitales de China Japón Estados Unidos se controlen en el nivel global y para terminar muchos países en desarrollo tienen que desarrollar sus propias plataformas digitales y va a ser difícil entrar en poder coexistir con las empresas muy grandes y establecidas África ya hizo un primer paso para una región africana para que los países intercambien y hay muchos convenios bilaterales pero no en el ámbito digital la UE hace muchos convenios bilaterales con países africanos pero se necesita un proceso pan africano y es muy importante que haya cooperativas estructuras de cooperativas y pues es muy difícil para las cooperativas si hay sociedades anónimas y ahí hay que actuar y apoyarlas gracias Sven Hilbig punto de lanzamiento ahora queda tiempo para preguntas ya tenemos una pregunta del internet ¿Qué pasa con el SSI? ¿Cómo vamos a solucionar el problema alrededor del SSI? ¿Qué es SSI? Yo no sé. Esa era la pregunta del Internet. Veremos qué sea la respuesta. Quizás en otra sala. Vale, seguimos con otra pregunta. ¿Cómo miras el enfoque de Rusia de hacer alternativos para todas las máquinas electrónicas? ¿O también aumentar las plataformas para los otros países para que no estén tan controladas? ¿Son muy criticados esos enfoques? ¿Cómo lo ves tú? Es una buena pregunta. Ya hablé de la recolección de datos a nivel nacional. Se puede mirar de dos maneras. Desde una perspectiva de derechos humanos, los reporteros de frontera, por ejemplo, sin frontera, por ejemplo, dicen que esto no está bien porque los estados pueden vigilar a sus ciudadanos. Desde una perspectiva electrónica, digital, pues no podemos deducir que no hay la manera de recolectar datos de manera local. Porque si lo miramos de esta manera, pues hay un desarrollo desequilibrado. Entonces, lo que dice el gobierno actual, el control de la sociedad civil, pues yo pienso que ahí hay un problema. Hay que problematizarlo. Eso es el punto importante. ¿Para qué es la recolección de datos? ¿Es para vigilar a los ciudadanos o para desarrollar una economía local? Muchas gracias por su presentación. Yo era parte del Open Software Foundation en Brasil en los años 80 y en Brasil en esos años había grandes impuestos para productos de la información y comunicación. y tuvieron que cambiar eso porque todos los otros ámbitos de la economía en Brasil sufrieron. Entonces, si yo quiero construir algo en ese, en esa parte de la economía, ¿cómo lo puedo hacer bajo? Pues, depende mucho. Hace unos años se pagaba como cinco veces para un portátil de lo que se pagaba aquí. Pero hay una ambivalencia. Si solo hay, si solo se miran los derechos de aduana, sin desarrollar la economía local, no funciona. En los 80 fue por primera vez que hubo un presidente elegido por el pueblo. En Brasil, luego llegó Lula, que siguió otra política, quien dijo, vamos a invertir dinero. Y no se puede eliminar las aduanas protectoras sin más. Conlleva un riesgo. Hay que desarrollar las industrias propias al mismo tiempo. Y en el caso de Brasil, pues, yo trabajé cinco años para una organización de derechos humanos para Brasil, pero tienen una política de digitalización. Están invirtiendo mucho en la agroecología, en la agronomía. Y en el nivel de los hackers, es una organización por donde yo trabajo. Queremos utilizar la economía local, pero todavía veremos que los aduanas son muy grandes. Es muy, muy, cuesta mucho importar las cosas que necesitamos para producir nuestros productos. Otra pregunta del Internet. ¿Qué es la prohibición del almacenamiento de datos? ¿Qué será un ejemplo para eso localmente? Hay diferentes variantes. Una que va más lejos, se utiliza en el Convenio Transpacífico, que dice que todos los datos relacionados con un convenio de comercio no se pueden almacenar en un servidor local. Pero tienen que ser datos relacionados con una relación comercial. ¿Cómo se define esto? Se puede definir de diferentes maneras. ¿Otro comentario? ¿En tu página web? En tu página web de Pan para el Mundo hay un estudio que se puede descargar. Está disponible también en alemán o inglés. Y ahí se pueden leer más informaciones. Otra pregunta. Muchas gracias por su presentación. Trump también hace muchos conflictos en la OMC. ¿Y cómo lo ves tú las tendencias ahora? Pues las tendencias en la OMC son hay una gran controversia. Hay nueva gente, nuevas posiciones y Trump mismo quiso decidir quién va a ocupar estos puestos. La Unión Europea trabaja, quiere establecer una OMC pequeña. Ya tienen muchos convenios bilaterales con 15 estados muy importantes y en enero del 2020 quieren empezar a desarrollar convenios bilaterales pero no todos los estados forman parte de esto. Son alrededor de 60 y quieren un tribunal ad hoc que será como una pequeña OMC. Eso es muy problemático porque los estados de industria, los estados desarrollados van a colaborar y decidir qué hacer y quien no forma parte de los debates van a ser los comidos no los que comen. Otra vez sobre Brasil y E-Ways como podemos ver la justicia entre generaciones globalmente en términos que no tienen que ver nada con la producción o la competición más que todo. Pues estuvimos en la charla bits y árboles, la sostenibilidad ecológica es importante y aquí solo he tratado una parte pequeña, las consecuencias macroeconómicas pues sí, estoy de acuerdo con que hay otras dimensiones muy importantes y bueno, quizá para el próximo congreso vamos a charlar de esto y quizá también con gente del sur global entre comillas y si se interesan por las iniciativas de abajo hay una organización Made in Africa que documenta los espacios de hackers en África y me alegro de seguir charlando después de esta charla y podemos vernos en el infrastructure orbit en la parte about freedom aquí en el congreso estamos ahí durante el día muchas gracias y adiós gracias